¿Alguna vez te pasó de terminar un dibujo y decir este dibujo no dice nada? Bueno, hoy voy a darte ideas y técnicas nuevas para que generes dibujos más expresivos. Lo primero que quiero hacer es definir para mí qué es un dibujo expresivo y qué no. Un dibujo expresivo es el que comunica, el que expresa, como lo dice la palabra, algo, una sensación. Y un dibujo no expresivo es el que no genera nada en quien lo observa. Casi me animo a decir que esa es la definición o una de las definiciones de arte en mi opinión. Cuando una obra comunica, genera sensaciones, mueve a quien lo observa, es arte. Y cuando esa obra pasa totalmente desapercibida, o sea, da igual que esté o que no esté, esa obra no la consideramos arte. Repito, es una opinión, no es la definición formal de arte. Y yo considero que hay muchas definiciones de arte. Simplemente tómenlo como una reflexión. Obviamente yo creo que la discusión es mucho más profunda. Por ejemplo, algo que me parece súper interesante en cuanto a estas reflexiones, de nuevo, acerca de qué es arte y qué no, es cuál fue la intención detrás de la obra. Entonces voy a darles un ejemplo para que entiendan esto. Si nos encontramos con una mancha roja generada por un tipo que dice que está expresando la violencia del mundo hoy en día, eso es arte. Puede gustarte más, puede gustarte menos, ¿sí? Pero eso es arte. Ahora, misma mancha roja, pero hecha por un bebé que no sabía ni qué estaba haciendo, eso yo no lo consideraría arte. ¿Cuál fue la diferencia? ¿La técnica? No, la mancha es exactamente la misma. Igualita, igualita. La diferencia es la intención. Entonces hay cosas no tangentes, no solo la técnica, que pueden determinar qué es arte y qué no. Habiéndome ido por las ramas un poquitito y habiendo hecho estos puntos sobre opiniones, sobre qué es arte, qué no, la intención, vamos a volver a lo nuestro, que son los dibujos expresivos. Hay muchos recursos y técnicas que podemos usar para que nuestros trabajos sean más dramáticos o más comunicativos. Ahora les voy a mencionar tres puntos con respecto a esto y después les voy a dar tarea para que ustedes lo pongan todo en práctica. Uno, el lenguaje. ¿Qué quiero decir por lenguaje? Quiero decir estilo, quiero decir la estética, quiero decir el tipo de línea, el tipo de trazo, la velocidad en que hacemos las líneas, la textura, los contrastes. Dos, el objeto en sí o la temática en particular. Y esto es la foto de referencia. Si yo agarro un modelo que está gritando de una forma desesperada, quizás no tenga que apoyarme tanto en el lenguaje, en la estética, en el estilo en el que estoy dibujando, y quizás ya solo representando de una forma más literal, más lineal la foto de referencia, sea suficiente para que el dibujo sea expresivo. Número tres, la composición. Muchos artistas no hablan de esto, pero yo creo que es súper importante. Es el diseño de la totalidad de la imagen que estamos generando. Entonces, dependiendo de dónde yo ubique mi dibujo, puedo generar tensiones, puedo generar que uno se sienta más relajado, puedo generar una sensación de claustrofobia hacia una cara que no tiene, que está pegada a todos los bordes. Puedo jugar un montón con esto. La idea es ponerse el sombrero de diseñador gráfico, si quieren, y empezar a pensar un poco todas las verdaderas posibilidades que yo tengo para ubicar el objeto y generar sensaciones a través de esto. Vamos a analizar un poquito todo esto que les comenté y después les voy a dar algunos ejercicios. Veamos algunos ejemplos de lenguaje. Empecemos con eso. Entonces, fíjense cómo en este trabajo encontramos distintos tipos de línea y tratamiento del retrato. Fíjense estas líneas sueltas, rectas, diagonales en distintos ángulos. Fíjense este otro tratamiento acá, muy distinto al de la nuca, el cuello, la parte de atrás de la cabeza. Este está mucho más suavizado, está más mezclado con el blending stamp y lo importante es que ustedes entiendan que el lenguaje es la estética y tiene mucho que ver con la técnica también. Les voy a mostrar varios ejemplos de trabajos míos. Acá tenemos otro donde nuevamente tenemos distintos recursos como el de la línea, el del color, el de la línea negativa también, donde estuve borrando acá o acá, el del difuminado, o el famoso degradé donde está fuera de foco el trabajo. Entonces, bueno, borrones con la goma. Tenemos mucha variedad de recursos en la misma obra y eso le da al ojo algo para mirar, hace que el ojo del que observa no se aburra y navegue la obra. Les voy a mostrar algunos otros ejemplos como este, donde tenemos distintos tonos, bien oscuro acá y bastante claro en el resto. Otra cosa interesante que podemos ver en este es la asimetría. La diferencia entre un ojo y el otro le da ritmo a la obra y diría que es la opción no obvia, ¿no? Porque lo obvio sería tratar de hacer que los dos ojos sean parecidos, iguales, para que sea simétrica la cara. Entonces, cuando uno rompe con eso, es como que desestabiliza todo un poco y el que mira y dice, epa, ¿qué pasó acá? Me parece siempre mucho más interesante que la, como les digo, la opción más conservadora, que es hacer todo parejito. Entonces, en este caso, podemos ver el tema de la asimetría. Y por último, les muestro este, que lo hice con carbonilla en polvo y después grafito arriba, donde lo que tenemos son manchas bien sueltas y bien expresivas. Ahora, fíjense, lo que les da, como yo les digo, la expresión, la sensibilidad, la comunicación a estos trabajos, es más el lenguaje que la foto o el modelo. Si yo copio tal cual al señor mirando para abajo, de dramático no tendría nada. Pero la técnica, el hecho de tomar decisiones y decir, bueno, yo quiero que los ojos estén bien fuertes, bien oscuros, con la mirada medio perdida hacia abajo y que haya manchas alrededor y que el pelo no esté definido y que, bueno, esas decisiones son las que quiero que empiecen a pensar de forma consciente. Pasemos al segundo grupo de recursos para generar expresión o para generar, como yo lo llamo, dramatismo, si quieren, entre comillas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la temática. Por la temática me refiero a la fotografía referencia en sí. En este caso les voy a mostrar caras con una expresión muy loca, donde si bien podríamos hablar de lenguaje y estética, yo creo que la clave acá está ya en la foto referencia que elegimos. Entonces, en este caso lo tenemos a Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, donde tiene una cara, digamos, y todas las arrugas, todo lo fruncido que está, la boca, él tiene muy separados los dos dientes del medio, no sé cómo se llaman, ahí los dentistas me van a ayudar. Ya todo eso le da el dramatismo. Yo podría hablarles de composición y de estética acá, pero quiero que hagan foco en la selección de la fotografía, ¿sí? O de la referencia. Acá tenemos otro ejemplo, donde para mí lo expresivo no solo es el señor con el ceño fruncido y gritando, sino también, esto creo que nadie lo hubiera pensado, pero para mí tiene sentido. Fíjense este pie acá adelante. Ese pie torcido ahí como puesto, eso yo creo que le da movimiento y cuenta una historia. Si estuviese todo derechito, así, calmadito, ¿no? Tiene un pie torcido el de adelante, como que cayó ahí, medio desacomodado. Una mano que no sabemos bien qué está por hacer, la otra guardada, ¿ok? Así que no es solo la cara, no es solo la cara. Vamos con otro ejemplo. En este caso, nuevamente, la chica gritando, agarrándose la cabeza. Yo le sumé el color, creo que el color le aporta, digamos, al diseño, pero no creo que le aporte a lo que es la comunicación del drama. Si este dibujo estuviese en blanco y negro, yo creo que sería igual de expresivo, ¿ok? Pero nuevamente, lo importante es ella agarrándose la cabeza, gritando, ¿bien? La temática, la foto en sí. Y uno más, también, señor, ojos cerrados, y mismo, boca abierta. Yo con mis obras trato de no definir más de lo que debería definir. O sea, no sabemos si está gritando, si tiene la boca abierta y está en silencio de dolor, si no sabemos bien qué es lo que pasó. Y yo no lo quiero definir para que siempre quien mira la obra lo defina en su cabeza sin mi aporte ahí, sin completar el 100% yo. Porque yo creo que el arte, una vez que lo completa el que mira, ahí se genera, se cierra el círculo del arte. Entonces, me gusta tirar la imagen y, bueno, no describir de más. Por último, vamos a hablar de composición. Y acá creo que ya lo están viendo. El hecho de que, bueno, a ver, primero, a lo que no tenemos que hacer foco ahora, donde no tenemos que apuntar es a que la chica está con la boca abierta, gritando. O sea, acá yo siempre mezclo muchos conceptos al mismo tiempo. Pero lo que quiero que observen es dónde está ubicado el dibujo. Sería muy distinto si estuviese en la mitad, la cara, ¿no? El dibujo siempre en el medio a veces se hace medio redundante, medio aburrido. Nuevamente, como les dije hace un ratito, es la opción más obvia. Como les dije, tener los dos ojos iguales, bueno, obvio, sí, es la opción más lógica. Generalmente uno agarra la hoja y dibuja en el centro. ¿Qué pasa cuando tiramos nuestro dibujo una punta abajo? Ya estamos contando otra historia. ¿Qué pasa con todo este espacio en blanco? Todo ese aire que tiene ella ahí y todo el no aire que tiene del otro lado. Está como acorralada contra una punta. Eso es composición. Les voy a mostrar otros. Fíjense, este trabajo me encanta. La mirada medio perdida, medio, vamos a hacerle un poquito de zoom, ahí. Medio desesperanzada y nuevamente como prisionero de la hoja. Quizás tiene cosas para decir, quizás está haciendo algo con la boca, con la nariz y no lo vemos. Está todo, queda todo perdido. Y bueno, de nuevo, esa mirada desesperanzada que no entendemos bien por qué. No puede decir todo lo que quiere decir. Está mudo. Está corrido totalmente de la escena. Está casi, les diría, mal ubicado. Está mal ubicado. Entonces, ¿cuántas veces hicieron un dibujo así donde el 90% del retrato quedó afuera? A mí me parece súper interesante y me parece que genera tensión. Genera tensión, crisis, preguntas. Eso es composición. Nuevamente, no sería lo mismo si el señor estuviese completito en la mitad de la hoja. No habría mucho para preguntarse. Bien, les muestro algún otro ejemplo acá. Bien, este otro trabajo donde la composición la hacemos con contraste. Y si ustedes dicen, bueno, no, pero el dibujo está en el centro. El dibujo está en el centro, pero el foco del dibujo claramente es este. Donde más contraste hay, donde esté ese negro. Las zapatillas de cuero usadas, gastadas, cuentan una historia. Las medias esas, medio estiradas, medio caídas. El elástico gastado de la media. Ni hablar de la cara del chico. Ni hablar de la cara del chico. Pero la historia está contada acá, me parece. Entonces, eso es composición. Uno puede contar historias con la composición. No solo con la expresión de la cara, ni con el tipo de línea. Por último, este. Este me parece súper interesante. Son todos trabajos que hice yo. Y escuchen esto, porque por lo general siempre que uno hace una persona mirando, en este caso, hacia la derecha, por lo general uno suele darle mucho espacio adelante de la persona. Porque la historia es que la persona camina hacia adelante, va hacia algún punto, pasa algo delante de ella. Cuando yo puse a esta chica pegada al borde derecho, es casi como si no tuviese a dónde ir y como si tuviese todo atrás. Como si todo lo que le importa, todo lo que tiene para vivir, ya hubiese pasado. De nuevo, ustedes pueden encontrar un montón de otras historias dentro de las composiciones que yo les estoy compartiendo. Pero quiero que entiendan la forma de pensar. Cuenta una historia distinta, ubicándola pegada al borde de la hoja, mirando al borde de la hoja casi a la nada. Así que este es el último que les quería mostrar, el último ejemplo con respecto a la composición. Como vieron, hay muchas formas de abordar este tema. Y ni hablar que una vez que estén gancheros, pueden empezar a mezclarlas todas al mismo tiempo. Entonces pueden empezar a jugar con la composición, pueden jugar con el lenguaje, pueden jugar con la temática en general. Mezclar todas las variables en la misma ecuación, y ahí es cuando verdaderamente esto se empieza a poner divertido. Acá van tres ejercicios para que practiquen. Primero uno del lenguaje, prepárense para este. Van a hacer un dibujo en el que no pueden levantar el lápiz del papel. ¿Qué quiero decir con esto? No lo pueden despegar del papel, pero sí pueden frenar. O sea, tiene que ser todo el dibujo con una misma línea. Pueden pensar, pueden hacerlo a la velocidad que quieran, sin levantar. Pero sí, va a ser toda una línea continua. De esta forma los estoy forzando a que ustedes hagan un trabajo más desprolijo, entre comillas, a que encuentren trazos que quizás si ustedes tienen tres horas y toman un café y dejan el lápiz, van, vuelven, no van a aparecer. Pero estoy forzándolos, empujándolos a que encuentren nuevas líneas en sus trabajos. Segundo, uno con respecto al objeto en sí o la temática. Yo les voy a elegir tres fotos de referencia bien expresivas en cuanto a la cara, quizás elija algún cuerpo, vamos a ver. Y les voy a dejar el link de estas tres fotos en la descripción de este video. Entonces ustedes van a tener que hacer esos tres dibujos. Recuerden que estamos hablando de la temática en sí y no hace falta jugar con la expresión de la línea y todo eso. Traten de identificarse con el personaje, pensar qué es lo que está sintiendo y comuniquen eso representándolo en su dibujo. Tercer ejercicio para que ustedes practiquen, uno de composición. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un dibujo que no esté en el centro del papel como hacen la mayoría de las veces. Van a tirarlo o a una punta o van a hacer, o puede estar en el centro pero pegado a todos los bordes o puede ser muy chiquitito en el centro o en una punta. Van a pensar en los espacios en blanco, en el aire que tiene el dibujo o la pueden acorralar, como dije, hacerlo súper grande y que esté pegado a todos lados generando esa sensación de claustrofobia. Ok, pero quiero que piensen en la composición y el diseño de la imagen. No solo que abordamos el tema de la expresión y la soltura en nuestros dibujos sino que también les estoy dejando tarea. Recuerden que se pueden sumar a mi Patreon. En mi Patreon van a tener más de 185 videos y lecciones completas, procesos completos de cómo yo hago mis dibujos. No solo eso sino que van a tener la opción de tener reuniones conmigo uno a uno por camarita en las que me van a mostrar sus dibujos, yo se los voy a corregir, etc. Se genera algo súper súper copado. Todos se pueden sumar a esta opción, tanto como a mis cursos online o mis clases en vivo semanales en grupo. Dejo todos los links abajo en la descripción. Y recuerden darle like si les gustó este video y suscribirse al canal. Muchas gracias y nos vemos.